hola qué onda bueno ahora le vamos a agregar funciones a los botones sin necesidad de programar de así de manera muy fácil bueno para hacer la mayor presentación bueno para decir algo vamos a agregarle aquí un texto que diga menú lo vas a escalar a ser más más grande hasta ya saben hacer todo esto menú lo vamos a poner aquí en la parte de arriba vamos a centrar aquí y a bajar aquí ya está bueno todo aquí dentro del panel inicio y todo como en el canvas ahora lo que vamos a hacer es agregarle funciones a los botones este ejemplo vamos a hacer de que aparezca y desaparezca una imagen dependiendo a qué botón le aplastemos que ya tenga esta imagen como les decía aparece en default la vamos a poner en spray hacia abajo y aplicar sin que se pone automáticamente está la flechita aquí damos clic en panel inicio botón derecho y seleccionamos la opción de imagen ya lo tenemos aquí damos clic derecho la imagen sin soltarla arrastramos aquí y soltamos la vamos a escalar hacemos más grande la estiramos aquí ya la tenemos bueno esta imagen es de una aplicación que tengo de Howard castillo de Harry Potter cuando ya haciendo publicidad descargarla de google play si la encuentra Howard 3D bueno ya dejando de lado la publicidad vamos en el botón mostrar en sus propiedades le damos hacia abajo le damos en el signo de más una vez esto es muy importante que entiendan bueno para los que ya han trabajado programas de edición de fotos como photoshop ya ven que trabaja por medio de las capas este es algo similar si lo entiendes bueno si entiendes los otros programas esto se te va a hacer muy sencillo es cuestión de ir apagando y encendiendo las capas cuando en este en la opción de los botones es similar bueno aquí está ya agregamos este ahora lo que queremos es ocultar o mostrar una imagen y va a ser esta imagen que ya tenemos aquí le damos clic y sin soltar arrastramos si ven que se nos activa está automáticamente le damos clic esta opción y set active perdón le damos de nuevo in object set active sin que se nos cambie hasta este cuadrito como es la opción de mostrar la vamos a seleccionar ahora vamos con el botón de ocultar hacemos lo mismo clic aquí ya la tenemos le damos en la opción de agregar la imagen que queremos ocultar gem object set active en este caso como la vamos a ocultar y siguiendo el mismo sistema de capas de photoshop aquí la vamos a tener deseleccionada que al momento de aplastar de darle clic al botón se nos va a ocultar esta imagen y en caso contrario en el botón de mostrar como queremos que se muestre la imagen la vamos a tener seleccionada en un principio para ver el funcionamiento del botón de mostrar vamos a a deseleccionar la imagen a destildarla este también vendría siendo como el método de capas de photoshop vean si ven que se nos puso de otro color la vamos a dejar así sin seleccionar la vamos a ocultar vamos a darle play para ver su funcionamiento no dejen que carguen aquí ya lo tenemos ahora al darle el clic al botón de mostrar en teoría se nos tiene que que aparecer la imagen le damos clic si ven que aparece acá ahora en el botón de ocultar le damos clic y se oculta esta es una manera muy sencilla un ejemplo muy claro espero que lo hayas entendido el sistema de las capas como trabaja cualquier otro programa bueno este es el principio básico de lo que te quiero mostrar aquí también puedes ocultar el bueno vamos a para que veas que funciona podemos agregar otra capa y vamos a ocultar este el texto de menú bueno es muy fácil nada más lo arrastra le pongo ese tag tip como lo queremos mostrar pues también lo seleccionamos en el botón de ocultar hacemos lo mismo ya está aquí bueno para en este caso vamos a dejarlo que aparezca en un principio así de mostrar el menú damos play bueno primero vamos a ocultar menú en ocultar en se oculta en mostrar bueno pusimos que se mostrar tanto el menú como la imagen que ocultarla como ves es una manera muy sencilla sin necesidad de programar esto se puede hacer con cualquier elemento también puedes ocultar botones paneles etcétera bueno esto sería todo espero que te haya servido y que hayas entendido en el siguiente vamos a a ver cómo ponerle sonido a los botones bueno adiós no adiós no